Música Compañeros y compañeras, estamos sumamente preocupados porque no hemos podido asumir como consejeras del Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Somos cuatro compañeras, tres por los activos y la que le habla por los pasivos. Este gobierno autoritario del MPN, una vez más, va demorando. Una cuestión que ya debiera estar resuelta, ya que todos los plazos están prorrogados. Entendemos que el gobernador de la provincia debe firmar la resolución a brevedad porque estamos sufriendo una situación muy seria, fundamentalmente en el plano de la salud. Tenemos que ver cada día, con profundo dolor, compañeros que no logran operarse a pesar de que se ha hecho un contrato con los cirujanos y ahora se presenta una factura para entregar previamente al Instituto y poder operarse. Personas que tenemos muchos problemas para derivar, pero que no hemos logrado como el caso de una compañera embarazada que fue al italiano con problemas del embarazo de dos niñas. Problemas muy serios de discapacitados, en el caso de uno que perdió las córneas y que no se le reconocía el valor de la operación en Buenos Aires, a pesar de ser justamente una persona que por la discapacidad tiene que tener el 100% de las posibilidades. Estamos avanzando en la cuestión del plus, dando cuenta de que los contratos deben cumplirse por parte del Instituto hacia las clínicas, hacia los colegios médicos, pero ni las clínicas, ni los colegios médicos pueden cobrar por encima del contrato que hicieron. Ellos verán cómo, movilizándose como trabajadores, como sea, cobrarle al Instituto, pero no tomar de rehén al enfermo. Los problemas más serios son en el interior de la provincia, que la hemos recorrido, donde tenemos desde el punto de vista de los pasivos, hemos desarrollado el movimiento de jubilados y que saludamos a todos los que en enorme esfuerzo, en Cutralcó, en Zapala, en el norte de la provincia, han construido el movimiento, porque el sector de la tercera edad también sufre esta precariedad de la salud. Nosotros creemos que desde el sindicato en estos años hemos hecho una tarea muy importante que se terminó de visualizar en el triunfo por más del 65% en el sector pasivo y más del 50% en el sector activo por el no a la reforma de la ley 611. Creemos que debemos continuar en esta misma línea sindical, ya que si se reforma la 611, como pretenden algunos, la caja jubilatoria pasa a la ANSES, pierde sus condiciones y entendemos que no hay déficit en el instituto, hay malversación de fondos que hay que revisar y vamos a sanear esta situación apenas entremos con todo lo que haya que hacer para solucionar un problema fundamental que es el de la salud y el de la jubilación. Gracias compañeros. Gracias compañeros. Gracias compañeros. Bueno compañeras, compañeros, estamos acercándonos a fin de año pero lejos de cerrarse el proceso de reclamos de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación están más vigentes que nunca. Hay algunas cosas que nos interesa poder pasar en limpio para lo que nos resta del año y las tareas que tenemos pendientes. En principio sabrán que se votó en el Congreso de la Nación la Ley Nacional de Hidrocarburos. Esa ley que el año pasado aquí fue defendida con una represión de 7 horas por el gobierno de Jorge Zapag. Bueno, el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner a pesar de algunos rezonguitos temporales del gobernador con 130 votos logró la votación de la entrega histórica de los recursos naturales a empresas como Chevron. O sea, se ha chevronizado la entrega de los recursos y no solamente de los recursos naturales y de los recursos financieros sino del medio ambiente. Esta ley establece concesiones escandalosas para los empresarios. Del pasivo ambiental nos hacen mi cargo y aquí tenemos en el parque industrial de la ciudad de Neuquén capital el desborde de una pileta de petróleo que ha transformado a la zona en una escandalosa contaminación que los pueblos originarios ya vienen denunciando en sus propios territorios. Ahora lo tenemos aquí, casi cerquita del centro de Neuquén. Por otra parte, todos los recursos financieros del país van a ir a bancar la inversión que los empresarios no van a hacer. Porque si el precio del petróleo baja a nivel mundial ¿qué negocio es para un empresario petrolero la producción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén? Va a querer bajar sus costos de producción, o sea, los de inversión. Y todo eso va a transformarse en una garantía colosal de la que vamos a ser aportantes nosotros. ¿Con qué? Con tarifazos en el combustible. Los empresarios van a querer que los combustibles y el gas tengan el mismo precio internacional a dólares. Entonces van a estar dolarizadas las tarifas. Imagínense lo que van a ser los magros presupuestos educativos. Y aquí está en donde nosotros insistimos. ¿Por qué tanto problema con Chevron? ¿Qué pasa con la educación? Esto es lo que pasa. Si el dinero va a ir a pagar la deuda externa y a bancar la inversión de las petroleras, evidentemente vamos a tener un horizonte mucho más oscuro que el que ha salido en los diarios estos días, en donde dice que a las escuelas se destina un peso por día para el refrigerio de las estudiantes y de los estudiantes. Entonces, cuando el diputado Canini critica a TEN de conservadora por no aceptar la reforma antieducativa, o sea, la chebronización de la educación, el diputado Canini realmente se ha metido en un gran problema. Porque si los trabajadores de la educación somos los que sostenemos con nuestro magro salario, con nuestro esfuerzo cotidiano, con horas de trabajo que no son simplemente las que tenemos frente al aula, aportamos plata de la que no tenemos para sostener la escuela. Y además tratamos de solucionar problemas sociales que corresponden a equipos interdisciplinarios. Y nos alejamos del tema pedagógico. O sea, si tratamos de conservar lo mejor de la educación, bueno, por supuesto, somos conservadores, diputado Canini, porque queremos preservar lo mejor de la educación. Sería una revolución educativa que se aumente el presupuesto de acuerdo a las necesidades. Que haya leche todos los días, pan, manteca, dulce, todos los días en las escuelas. Que haya un refrigerio realmente reforzado, no un pedazo de pizza y media manzana, como dicen las compañeras que tienen que dar a los chicos. No una manzana, media, porque no alcanza para todos. Si pudiéramos tener las escuelas en condiciones, si pudiéramos tener los laboratorios equipados, las aulas virtuales, la tecnología que no funciona, porque las aulas virtuales están muertas, no funcionan en las escuelas, podríamos pegar un salto revolucionario en el sistema educativo. Primero atendamos los problemas urgentes. El problema del presupuesto, bancos para todos, puestos de trabajo. Terminar con la flexibilización laboral. La jornada extendida se ha demostrado en primaria como un proceso de flexibilización laboral. Entonces queremos que se resuelvan esos problemas en primer lugar. Esa es nuestra reforma educativa. Que las condiciones materiales de la existencia en la escuela puedan modificarse. Porque hoy estamos ante la degradación educativa, material y pedagógica. Por otra parte, el Congreso, que no reunió más de 100 funcionarios, el Congreso Pedagógico, ha trazado lineamientos gravísimos. Lineamientos de flexibilización laboral. Si ustedes pueden leer las intervenciones de quienes han participado, ellos consideran que toda la reforma debe ser pedagógica porque apuntan a la responsabilidad del sistema educativo en los trabajadores de la educación. Se tienen que hacer cargo ellos, Canini en primer lugar, que nos ha atacado, en decir por qué condenan a los chicos a esta realidad hoy. Por qué siguen votando presupuestos a la baja. Por qué no atienden y investigan las denuncias que hemos hecho respecto del afano millonario. De los recursos del presupuesto en obras escolares que nunca aparecen. Esta es la realidad de las escuelas. Nosotros la queremos cambiar. Por otra parte, hemos logrado la equiparación de puntos que había quedado pendiente de cargos de directores, supervisores, compañeros de escuelas rurales, profesores de educación física de escuela especial. Ha sido muy importante este logro a fin de año que el gobierno no lo ejecutó en este salario porque está obviamente esperando las elecciones de Aten, que son el 13 de noviembre. Entonces el gobierno está esperando a ver si sigue esta conducción que lo ha confrontado o si vuelve una conducción a fin al gobierno y espera, por supuesto, para ejecutar esos puntos recién para después del 13 de noviembre. Nosotros vamos a hacer un reclamo, por supuesto, porque lo que hemos conquistado en estos dos años lo vamos a defender. Hemos defendido el salario, hemos tenido un aumento al básico, hemos logrado triunfar en el Instituto de Seguridad Social. Liliana Obregón explicaba la necesidad de poder asumir como corresponde en el instituto. Ahora, hubo asambleas. Estas asambleas y el plenario de secretarios generales pasaron a un cuarto intermedio. Necesitamos completar los mandatos para poder salir con otros sectores a pelear por la inmediata mesa salarial. Porque el 41% de inflación se ha comido el 35% que en el caso de primaria han ganado con la lucha las compañeras y los compañeros en este año. Entonces, a completar estas asambleas, es evidente que el proceso electoral ha tensado la expectativa de nuestro sindicato. Vamos a votar. Somos un sindicato que defiende a la democracia sindical. No se suspenden las clases. Las urnas van a estar en las escuelas. Urnas volantes y urnas fijas. Todas podemos, afiliadas y afiliados, votar a la nueva conducción de ATEN para los próximos dos años. Te llamamos a participar, a defender este sindicato que hemos recuperado para la lucha y para la comunidad educativa.